Música Voy a combatir la inseguridad con todo el peso del imperio y de la ley, el orden y la autoridad de la mano del desarrollo social, asesorado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El desarrollo social es importante con un mapeo de riesgos porque cada región tiene sus propias debilidades. La inseguridad en el departamento del Valle del Cauca obedece en gran manera a la falta de oportunidades, a la falta de empleo y de que las personas no tienen ingresos. Vamos a combatir entonces la inseguridad con inversión social, con justicia social y obviamente con un esquema de seguridad. Música Música Música